Los militares que estuvieron en el Plan República fueron testigos de lo que ocurrió, saben la verdad. El gobierno de Guatemala no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. Yo agradezco la posición nítida del gobierno de Brasil y del presidente Lula cuando ha exigido que se conozcan una a una las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral. Noticia de última hora. Corina Machado y Edmundo González, el presidente electo de Venezuela, han tomado por sorpresa a Nicolás Maduro. Este duro golpe no se lo esperaban. Ellos han llamado a las fuerzas militares, por lo cual podía estar cerca un golpe militar a la dictadura de Nicolás Maduro. Si ustedes están interesados en esta información, acompáñennos. En las últimas horas, María Corina Machado ha enviado este mensaje a los militares. Este es, en verdad, un fuerte mensaje en este momento por el cual se encuentra pasando Venezuela. Es importante recalcar los datos que han mencionado tanto María Corina Machado como Edmundo González en este comunicado, en el cual manifiesta que confían en la acción que van a tomar los militares y que será a favor de todos los venezolanos. Por lo cual, muchos decían que no, pero se encuentra Nicolás Maduro temblando en este momento. Ya que de un momento a otro podría acabársele el reinado de terror. En este mensaje se encuentran hablándole a todos los venezolanos, a los ciudadanos militares y a los funcionarios policiales. A quienes les dicen que este mensaje es en esta hora decisiva para el futuro de la república y que confían en que van a estar del lado de los venezolanos. Venezuela y el mundo entero saben que en las elecciones del pasado 28 de julio nuestra victoria fue abrumadora. Desde el más humilde ciudadano testigo, miembro de mesa oficial de la Fuerza Armada, policía, hasta los organismos internacionales y gobiernos lo saben. Con las actas en la mano, el planeta ha visto y reconocido el triunfo de las fuerzas democráticas. Mencionaba además que ellos han hecho su parte. Hemos realizado la más formidable movilización cívica para que la victoria electoral fuese incuestionable. Es un triunfo obtenido con enorme energía y firmeza y lo hemos hecho en paz. Obtuvimos el 67% de los votos, mientras Nicolás Maduro logró apenas el 30%. Esa es la presión de la voluntad popular. Ganamos en todos los estados del país y en la casi totalidad de los municipios. De esta realidad son testigos todos los ciudadanos, incluidos los miembros del Plan República. Sin embargo, Maduro se niega a reconocer que fue derrotado por el país entero. Y ante la legítima protesta, ha lanzado una brutal ofensiva contra dirigentes democráticos, testigos, miembros de mesa y hasta en contra del ciudadano común. Eso es lo que está dando a conocer María Corina Machado. Con el propósito absurdo de querer ocultar la verdad y al mismo tiempo pretender arrinconar a los vencedores. Es decir, al pueblo venezolano. Escuchemos directamente las palabras que brindaba María Corina Machado a todos los militares y los agentes policiales. A quienes les dice, ustedes saben la verdad. Y contamos con su apoyo. Por mirar adelante, sabemos que estamos en una fase compleja. Me hacen muchas preguntas sobre el papel de las Fuerzas Armadas y sobre otros sectores. Yo quiero que entendamos. El pasado domingo 28 de julio, todos los venezolanos, incluyendo los militares que estuvieron en el Plan República, fueron testigos de lo que ocurrió. Saben la verdad. Se comportaron acorde a la verdad. Y yo confío que va a prevalecer la sensatez y el amor a Venezuela. El respeto al Mundo González como presidente electo y avanzar en un proceso de negociación donde haya garantías para todas las partes y que podamos lograr fortalecer nuestras instituciones democráticas y que aquellos que se han ido regresen a casa. Necesitamos al pueblo de Brasil. Confiamos en ustedes que nos acompañarán en esta hora como toda América Latina. Venezuela será libre y será una nación próspera en libertad y en paz. Esas son las palabras de María Corina Machado, quien confía en que el pueblo venezolano será libre, así como también vivirán en paz. Por lo cual, tras estas declaraciones, se encuentra Nicolás Maduro temblando. Muchos dicen, ese hombre no tiembla. Más sin embargo, hoy se encuentra viendo cada vez, cada minuto más cerca el final de su reinado del mal. Ya que el pueblo venezolano está más unido hoy que nunca. Y la misión que tienen es no dejarse vencer, sino más bien luchar por la victoria obtenida en las elecciones el pasado 28 de julio. Eso es lo que le han dejado en claro a Nicolás Maduro, quien por eso se encuentra tratando de reprimir a todos, absolutamente todos, los ciudadanos venezolanos, ya sea dentro y fuera de sus fronteras patrias. En las últimas horas, Lula da Silva daba una conferencia donde se encontraba exigiendo las pruebas al gobierno de Nicolás Maduro. O mejor dicho, a la dictadura de Nicolás Maduro. Eso fue en el encuentro que sostuvo el día de hoy con Gabriel Boric, el presidente de Chile. Ahí tenía la intervención de Lula da Silva, presidente de Brasil, quien como ya les mencionamos, él se encontraba solicitando transparencia de los resultados electorales en Venezuela durante su encuentro con su homólogo Gabriel Boric en Chile. Algunos no pueden entender qué es lo que está sucediendo porque en un momento se puso a defender a Nicolás Maduro y ahora se encuentra exigiéndole lo que son transparencia. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Dígamelo en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Que Lula simplemente está haciendo el show? ¿O es en serio lo que está solicitando ahora a Nicolás Maduro? Algunos se encontraban comentando que esto es hipocresía. Dígamelo ustedes a través de los comentarios. Como pueden ver acá, acá dice hipocresía. Bueno, porque acá vemos que son amigos. ¿Qué piensan ustedes? Alguien más que dio a conocer que en ningún momento reconoce a Nicolás Maduro como el presidente electo es el presidente de Guatemala. Sus palabras fueron las siguientes. Nuestro gobierno no reconoce a Maduro como presidente electo de Venezuela porque los resultados presentados por el CNE no reúnen los criterios mínimos de transparencia. El gobierno de Guatemala no reconoce a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela porque los resultados presentados por el CNE no reúnen los criterios mínimos de transparencia que exige una democracia que exige una democracia moderna. El presidente de Guatemala es el presidente de Guatemala quien no reconoce a Nicolás Maduro como el presidente electo. Eso es lo que se encuentra mencionando. Ellos reconocen a Edmundo González. Así es que a medida pasan las horas, los días, más presidentes o mandatarios a nivel mundial dan la espalda a Nicolás Maduro y reconocen como ganador de las elecciones presidenciales a Edmundo González. Sin lugar a dudas, esto es un duro golpe para Nicolás Maduro quien pensó que en la primera iba a poder hacer fraude sin que nada sucediera pero no contaba con que María Corina Machado le iba a salir adelante que ya tenía un plan bien estratégico para poder evitar que él se robara las elecciones. Y ahora, entre más pasa el tiempo, más se desespera Nicolás Maduro. Pero quienes están pagando los platos rotos de esta situación son los hermanos venezolanos. Es por ello que se tiene que acabar con esta situación lo antes posible. Incluso se estaba mencionando o se estaba solicitando a la ONU los cascos azules, ejército de la Organización de las Naciones Unidas, para intervenir y proteger al pueblo venezolano de la tiranía de Nicolás Maduro. ¿Qué piensan ustedes de eso? Los venezolanos se encontraban haciendo un llamado a María Corina y Edmundo González, quienes necesitan ser diplomáticos, incluso con los socios de Maduro, como representantes legítimos de un estado. Le mencionaban que los ciudadanos no tienen que ser diplomáticos. Y comprendemos que la misión de Lula y compañía es brindarle oxígeno a Nicolás Maduro. Ahí tienen. Los hermanos venezolanos saben que Lula se encuentra prácticamente haciendo un acto de hipocresía al decirles que le va a ayudar cuando lo que quiere o a quien realmente quiere ayudar es a Nicolás Maduro. Necesitamos tomar el protagonismo y continuar con la presión en las calles de Venezuela. María Corina y Edmundo cumplirán su rol. Nosotros debemos cumplir el nuestro. Dejen a ellos la diplomacia. Nosotros debemos seguir presionando internamente a la tiranía de Nicolás Maduro. ¿Por qué mencionan esto los venezolanos? Bueno, porque María Corina Machado hizo diplomacia al agradecerle y no decirle nada a Lula de lo que todos ya saben. Ya que ella agradeció que él esté solicitando la transparencia a Nicolás Maduro. Aunque sabe que esto es simplemente una pantomima. Yo agradezco la posición nítida del gobierno de Brasil y del presidente Lula cuando ha exigido que se conozcan una a una las actas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral y que tengan una verificación independiente que le dé confianza a todas las partes. También agradezco la protección que en esta hora se ha dado en la Embajada de Argentina donde están asilados seis colegas, compañeros de la campaña que están siendo amedrentados y amenazados mientras estamos hablando. Confío que el liderazgo democrático de esta región entiende el momento único que tenemos en Venezuela. Esta oportunidad real para avanzar en una transición pacífica en la cual le abrimos los brazos a todos los venezolanos. Por más diferencias que hayamos tenido en el pasado, todos hemos cometido errores. Lo importante es mirar hacia adelante. Garantizar a todos los venezolanos que pueden vivir en un país donde exista prosperidad y oportunidad para todos y que podamos tener las mejores relaciones con nuestros vecinos. En el caso de Brasil es evidente todos los temas asociados a la inmigración, al cuidado de nuestra Amazonía, de los pueblos indígenas, la complementariedad energética. Tener claro que si Maduro decide permanecer por la fuerza, lo que viene es un proceso de desestabilización con enormes y terribles consecuencias. No solamente en vidas, sino también en destrucción interna y un proceso de migración masivo que afecta y desestabiliza la región. Ahí tienen, esas son las palabras que brindaba, en diplomacia. Por eso es que los hermanos venezolanos se expresan de esa manera y dicen que el pueblo no tiene que ser diplomático, pero sí los que ya se encuentran como los próximos funcionarios, como Corina Machado y Edmundo González. Ellos sí tienen que ser diplomáticos con los socios de Nicolás Maduro. Así es que juzguen ustedes. ¿Qué piensan? ¿Lula se encuentra únicamente haciendo la pantomima o en verdad está queriendo ayudar a los venezolanos? Muchas gracias a todos. Nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima.